No tienes todo Te miraba desde lejos La más bella del lugar Con tu hermoso vestido Y tu carita angelical Yo todo pensé alineado Quería invitarte a bailar Concéleme esta vez, princesa Que no se arrepentirá Tienes el sol que ilumina mis mañanas Tienes la luz que me quita soledad Tienes el todo que yo nunca había tenido Tienes la paz que perdí un tiempo atrás Tienes la risa más bonita del planeta Tienes la llave que abrió este corazón Tienes la chispa que ha encendido mi galaxia No tienes todo No tienes todo Siento en mi pecho el más grande torbellino El pintaba tan fuerte como nunca el corazón Me dije que tiene que ser costal del destino Lo tiene todo Lo tiene todo Tienes el sol que ilumina mis mañanas Tienes la luz que me quita soledad Tienes el sol que yo nunca había tenido Tienes la paz que perdí un tiempo atrás Tienes la risa más bonita del planeta Tienes la llave que abrió este corazón Tienes la chispa que ha encendido mi galaxia No tienes todo No tienes todo Mírate bien Ay tan bonita te ves sin maquillaje Aquí te esperaré Para entregarte todo mi ser sin descuidarte Te respiraré Como la última gota de agua del desierto Te besaré Cada día como si fuera el último beso No tienes todo No tienes todo Esa cariño, esa sonrisa mujer No tienes todo Hacía tiempo que te buscaba Y ahora pienso que te encontré No tienes todo Esa carita, esa sonrisa, ese ojito de traviesa Me vuelve muy loco Es que tú tienes un caminar Y que me hicitan bailar hasta perder el control Tienes el sol Que ilumina mis mañanas Tienes la luz Que me quita soledad Tienes el todo Que yo nunca había tenido Tienes la paz Que perdí un tiempo atrás Tienes la risa más bonita del planeta Lo tienes todo Starle Menites Tienes la luz Tienes la luz Tienes la luz Tienes la luz